Amigos, tengo que intentar sacarme las armas para hacer el mejor upgrade de la historia en directo, tío. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estáis acostumbrados siempre a verme con cascos, con una cara de p*** madre, vengo de la ducha, acabo de terminar y he pensado, hostia, han pasado cosas últimamente en Twitch que es de locos. Y los de YouTube lo vais a perder, porque como no me seguís por Twitch, es que es pa' daros, tío, es pa' daros. Como ya sabéis, últimamente en el canal me ha dado por sacar un montón de grafitos de Skin Club para luego upgradearlas por una Fire Serpentin recién fabricado de estas de p*** madre. Dentro clip. Hay que reventarlos, ¿eh? ¿Sabes? ¿Dónde cojones se ha sacado esa golpe? ¿Qué cojones? Ah, guacho. Venga, chavales, hay que reventar, ¿eh? No sé si están medio... Gente, no me he escuchado nada. 2567. Todos. 3, 4, pa' 3. Va reventado ese tío, picar, picar. Buenísima, 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 de verdad, buenísima. Hostia, que me cae ventilado de todo, me cae con los muertos, p***. ¡Hala, hala! ¿Pero qué es eso? Escucha, si alguien quiere cambiar de A, B, me lo dice. ¡Hala, eh! ¿Qué drogado? Buena. Para, tú. Tengo humo flashes. Orcus. Orcus, compra. Orcus. Sí, sí, voy a hacer un upgrade de... de Fire Serpent. La cae en medio. Espera, ok, espera. Es cero. Es cuatro ahí. ¿Detrás del muro? Dos. Otro. Una colleta. Sorry. ¡Wow! Una pregunta, ¿cómo puede ser que seamos cuatro en B y muera? Nos la han puesto fácil, eh. Nadie me ayuda, ¿eh? Sí, sí. Nos la han puesto muy fácil, Israel. No sé lo que ha pasado ahí, pero... Facilísimo, tío. Póker molo, ¿verdad? Te plazo dos. Tú puxea, tú puxea. No sé una, no sé otra. La verdad que es molo. Me da sola el molo, ¿eh? Yo quiero comir. ¡Wow! ¡Wow! De esta manera se humilla la people. Sí, sí, ya he visto que me falta una BP que llegue. Pero, chicos, está de camino, os lo prometo. Tan de camino que yo creo que la puedo aceptar. Vamos a confirmar. Me llega otra de estas. Vale, chavales, voy a aceptar la última oferta. Me falta un grafito por llegar. Y creo que me va a faltar todavía un arma más. Un arma más para hacer el upgrade. ¿Ha pistado algo? No. No veo segundos. Otro. Vale. Muy buena ronda, chavales. Buena ronda. Que no guarden ese puto rastro. La pena. Amigos, tengo que intentar sacarme las armas para hacer el mejor upgrade de la historia en directo, tío. ¿Promo? ¿Puedes volver para atrás, Chesa? Y ahora meter... ¿El qué? La flash. Claro. Dime cuándo la quiere. Ahora no voy el humo, me dio. No seo. Vale, no. Dejado ups. Uno cerca. Vale. ¡Hola! ¿What? ¿Estoy robada de bala? ¿Hola? No, no, no. A mí esas cosas me rayan. Me rayan muchísimo. De locos. Meto el fuego cerca. Cuidado. No creo que vengan. ¡Hostia! No lo he visto cruzar. No lo he visto cruzar. ¿Tienen armas? ¿Vale? En B. La bomba, ¿no? Hay que coger esto ya. Chicos, vamos a hacer una cosa. Hacer una cuenta atrás de 3, 2, 1 rápido, ¿vale? 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Serpiente de fuego! ¡Guau! ¡30%! ¡Mil pavazos! ¡Vamos! ¡La tenemos! ¡De que nos esté fuego! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Serpiente de fuego! ¡Casi nuevo! ¿Qué? ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Ah! He metido todo recién fabricado, todo. Tengo que mirar una cosa. No, no. Me han robado, ¿eh? Espera un momento. A ver si la Fire Serpent tiene... Tiene... Tiene el índice de desgaste más alto. Tiene el índice de desgaste más alto. ¿Precio? A ver, ¿precio? No son mil pavos, desde luego. Pero sí que son 700 y está guay. Hay dos, ¿no? Sí, solo hay uno. Claro que hay dos. ¡Mete! Nada más, jodas. Vale. ¡Qué malo soy! ¡Tiempo, tiempo! ¡Hirra! ¡Hostia, rey global! No escucho nada. A ver, démosle. ¡Hostia, rey, que malo, loco! Es que es horrible, ¿eh? ¡Mira esto! ¿Qué haces? ¿Qué tiene el arma este automático? Me meto. ¡A tiempo, abuelo! Era tromo malo, ¿eh? ¡Hostia, lo que está pasando aquí! ¡Madreta! No entiendo. ¿Qué es lo que estamos jugando, tío? Si son aves truces. Pollos sin cabeza, chaval. A pesar de que me están apuntando con un francotirador y no entiendo el porqué. Y el contrato salió de puta madre. Pero no fue en recién fabricado que el dolor al pechito estuvo ahí presente. También hay que deciros que hubo una sorpresa en el siguiente opinión de cajas. Estas son las cajas que me mandasteis ayer, ¿vale? Algunos de vosotros. Bajar el volumen del juego. Voy a comprar las llaves respectivas para todas estas cajas. Si alguno me queréis mandar cajas, es el momento. Porque voy a abrir. No creo que todas las que me mandéis. Porque como os digo que voy a abrir todas. Me vais a mandar cuatro millones de cajas. Pero por ahí abajo en los paneles de Twitch tenéis donación de skins. Siempre lo pongo por tema de cajas. Nunca, jamás, me escucharéis pedir skins. Jamás. Un saludo para todos. Qué comienzo de directo más guapo, ¿no? Qué guapo. Así da gusto comenzar un p***o. Qué guapo, ¿no? Abrimos contenedor. Primera caja. A ver qué es lo que pasa, chavales. Podría ser posiblemente el mejor opening de la historia si empezáramos con un cuchillo. Pero bueno, empezamos con las famas. ¿Para qué cambiar un poquito la rutina, no? Cuando podemos seguir estando en la m***a mierda siempre. Caja de clutch. Si me caen los guantes, bueno, pues ni tan mal. ¿Por qué no? La óxido esta es horrible. Venga, va. Pasa la mortis. Nos quedamos con la Moonrise. La super luna. Peligro urbano. P2000. Horrible. De esta caja realmente, si se abre mucho, es por los guantes. Seamos honestos. Así que ya que vengo a por unos guantes, pues a ver si le sacamos unos guantes. Vamos a ver una de Danger Zone. Ya está. Bueno, bien. Reporte este canal por exceso de swag. Sería la hostia. Revolver. La peor caja de la historia. Vamos a por ello. Vamos, chavales. De que sí. Algo bonito ya. Me encanta. Me encanta, de verdad. O sea, me encanta. Buenísimo. La de gama. Vamos, equipo. Lo, 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 lo. Hoy se saca guantes. Ahí estamos. Revolver R8 para metértelo por el culo hasta la altura de la empuñadura. Y en el momento que ya no te entre más, pulsar el gatillo para hacerte... Uy, qué bonita. Hostia, me acuerdo un día. Solo me ha pasado una vez en mi vida. Que me pasó una roja. Pero que cuando quedan tres o cuatro, que ya va lento, me pasó una roja y dije ¡No! Y de repente lo amarillo. Fue bestial. Fue como una... Y un bajón de felicidad de locos. ¿Qué tal? ¿Duermes algo? Sí, sí. Duermo algo. Duermo... Empiezo a dormir. Empiezo a dormir. Es verdad que el cansancio acumulado. Lo llevo mal. Lo llevo mal porque he dormido muy poco. En dos, tres semanas. Pero Mario últimamente se está aportando mucho y por las noches se levanta ya. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Cuchillo! ¡Vamos! ¡Es tibet de franja nocturna! ¡Mierda de cuchillo! ¡Mierda horrible de cuchillo! Pero chicos, tenemos cuchillo. ¡Ah! ¡90! ¡90! ¡Ah! ¡Guau, chaval! ¡Uuuh! ¡Pecho! ¡Pecho! ¡Qué mierda de cuchillo, tío! ¡Qué mierda de cuchillo! ¡Qué mierda de cuchillo, macho! ¡Bah! ¡Se me ha ido, tío! ¡Se me ha ido! ¡Oh! Sabía que pronto o tarde tenía que caer. Gracias por esa suscripción. Sabía que pronto o tarde iba a caer. Por eso me he puesto un pelín antes de lo habitual. Para abrir cajas. Pero. También os soy sincero. Pensaba que me iba a caer algo mejor. Me ha caído un cuchillo de 90 pavos, tío. O sea, una roja en buen estado cuesta más. ¡Qué putada! ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. La verdad que la semana en Twitch ha sido bastante... Bonita. Sin meter nada de skin claves. Pero ya os digo que también ha habido cosas muy molones. Así que para todos aquellos que os mole este tipo de contenido. Recordaros que en la descripción del vídeo. Tenéis un póken en estado puro y en directo. O sea, Twitch. Pasaros por ahí todo el mundo. Y para todos aquellos que vais a abrir caja. Recordad que no lo de los cuchillos siempre ocurre. Y que tenéis skin clave en la descripción. Para que podáis abrir cajitas con un 15% de bonos. Yo me despido. Que me acabo de duchar. Y tenía que grabar la intro. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!